Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Shins Grand Cross Bienvenidos a un vídeo un poquito hate, un poquito de opinión Ya sabéis que yo independientemente de un matchup suelo decir que es lo que pienso Y sinceramente, es lo que me gusta de mí mismo Por cierto, voy a bajar un poquito la música que creo que está un poquito alta Y aparte, voy a hacer algo porque la situación lo requiere Vamos a ponernos tensos, así que vamos a cambiar la musiquita Porque el vídeo de hoy, insisto, es de opinión El vídeo de hoy es un poquito de hateo Ya sabéis que bueno, acostumbro bastante a hacer este tipo de cosas No me conviene, pero cuando hay algo que me molesta siempre lo tengo que comentar Sin embargo, he de mencionaros que la opinión de este vídeo O lo que es mejor dicho, lo que es mejor dicho, este vídeo Lo estoy grabando en directo porque ya lo tenía grabado antes Y he estado debatiendo un poquito con la gente del directo Y me han hecho darme cuenta de cositas a las que a lo mejor No estaba llegando yo a entender del todo O no lo estaba viendo con toda la claridad del mundo Sin embargo, pues bueno, sigo teniendo la misma opinión de antes Igualmente lo quiero compartir con vosotros Como siempre, me gustaría que me dejaseis en los comentarios Vuestra opinión Dejadme qué es lo que pensáis Qué es lo que os gustaría que hiciesen Yo realmente, pues bueno, también os diré mi opinión Sobre lo que me gustaría que hiciesen al final del vídeo Tampoco estoy pidiendo milagros Ni auténticamente algo totalmente imposible Así que pues bueno, me gustaría que me escuchaseis E insisto, con todo el respeto del mundo Dejadme vuestra opinión en los comentarios Para ello, nos vamos a ir directamente al foro oficial de Netmarble Donde tenemos las noticias Donde tenemos las Dev Notes En este caso nos vamos a ir hasta el final del todo Donde nos dicen que por el retraso De la torre de desafíos de estos meses Y aparte por el ruseo que hemos tenido Intentando pillar a JP y a Corea Pues básicamente nos van a dar 300 diamantes 300 diamantes que saben a gloria Y que saben bastante bien Pero yo creo que esto No está del todo justificado La gente, la verdad es que le dan un par de palmaditas en la espalda Y tengo la sensación de que se conforman de una forma Muy pero que muy fácil ¿No? Del palo Mira, gemitas y ya está Y yo creo que no está justificado Para lo que nos han metido en esta actualización O para lo que nos pretenden meter, mejor dicho En esta actualización Y es que una de las cosas que molan de este juego O una de las cosas que son muy exclusivas de este juego Son las colaboraciones Y lo que tiene que va a llegar en un futuro Que va a llegar en estas próximas actualizaciones Yo creo que está demasiado pasado de vuelta Ya os digo, se están pasando muchísimo El Ruseo está a punto de llegar al final Y esto es algo que, bueno Pues no deja de ser una buena noticia Y estamos a punto de pillar a JP Y tiene toda la pinta De que la celebración de aniversario de JP La vamos a tener en conjunto con ellos Pero esto no quita Que lo que está pasando en estas últimas semanas Está siendo incluso peor Que todo lo que hemos vivido en los últimos meses Y la gente como le han dado 300 diamantes No se está dando cuenta de esto Y yo creo que, bueno Hay que mencionarlo, ¿no? Así que como siempre Voy a dar mi opinión Y para ello Voy a dar mi opinión Con el calendario delante Que a mí sabéis que me gusta mucho Hablar con factores Me gusta hablar con factores Y para ello Nos vamos a plantar en febrero Ya sabéis que salió en febrero El aniversario Sí, no, sí Salió el aniversario Que fue ese Escanor de One Y tuvimos aquí el día 16 de febrero La salida de Escanor de One A partir de ahí tuvimos dos semanitas de descanso Como siempre La típica semana de un banner Que realmente no recuerdo cuál fue Porque creo que no fue el de Mecavalenti Creo que Mecavalenti estuvo Durante el banner de Meliodas Pero realmente me voy a centrar en los festivals Así que vamos a ir contando de mes en mes Que ya sabéis que los festivals Hasta ahora Han durado un mes Cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno Festival de Escanor de One Día 16 de febrero Festival de Meliodas Modo Salto Día 16 de marzo Y Festival de Merlin Chiquita Que fue este 13 de abril Estamos actualmente a 23 de abril Y el día 27 de abril Llega la primera colaboración con Stranger Things ¿Qué es lo que pasa? En esta nueva colaboración Vamos a tener una muy mala noticia Y es por lo que a mí No me termina de compensar El hecho de que me den 300 diamantes Que oye, insisto Está muy bien O sea, quiero decir No me voy a quejar porque me den 300 diamantes Porque me están regalando un tercio de un full steps Y sería de estúpidos quejarse Pero yo creo que hay límites y límites Yo creo que los 300 diamantes Te los pueden regalar De igual manera Sin ningún tipo de problema Sin meterte dos colaboraciones seguidas Porque si os fijáis Con lo que llega ahora Que para mí personalmente Es lo más preocupante de todo Actualmente Tenemos que contar Con una cantidad De recursos Realmente abismal Con una cantidad de gemas Realmente abismal Para poder tirar únicamente A algunos de los banners Que se vienen en el futuro Como siempre Esto es un gacha Y esto es algo A lo que me han hecho llegar La gente del chat Que a lo mejor yo no estaba dando De tantísima importancia Es normal Esquipear banners Es normal No poder tirarla todo Yo estoy acostumbrado A intentar tirar todos los banners Porque me gusta traeros El máximo contenido Y el contenido más variado posible Y la Bueno Al fin y al cabo La mayor variedad posible Y a mí me cunde Traeros contenido Sobre todo también de Sumons Sin embargo Para la gente normal Pues bueno Es normal Esquipear cosas Es normal decirle que no a banners Y es totalmente comprensible No es algo Para nada Para nada Para nada nuevo Sin embargo Yo creo que hay límites Y vamos a centrar los límites En pongámonos Que te estás haciendo El equipo del asalto Vamos a ponernos ahí Primero Vamos a plantarnos El día 16 de marzo Que sería el equipo del asalto El equipo perdón El banner del asalto Y nos planteamos un mes más Sería la salida De Merlin Chiquita El día 13 La esquipeamos totalmente Y nos plantamos en la colaboración Día 27 de abril Donde vamos a tener La entrada de Stranger Things Una colaboración Que aún no se sabe Qué es lo que nos va a ofrecer Ya hemos visto los personajes Que van a llegar De hecho tendréis un vídeo Hablando sobre esto Posiblemente hoy No lo sé realmente Pero intentaré que sea hoy Estoy un poco ocupado Últimamente con Con la cantidad de vídeos Que tengo que subir Pero básicamente 27 Stranger Things Y como os había mencionado Y tal y como pone En las notas del parche Tendremos el día 4 La colaboración con Recero A priori Stranger Things Traerá pues bueno Algunos personajes Que puedan estar bien Otros personajes Que puedan estar mal Y lo mismo con Recero Como siempre Son personajes que A lo mejor no son tan potentes O que no son tan buenos Como un personaje festival Con lo cual Los podéis esquipear Pero no hay que olvidar Que este tipo de personajes Nunca vuelven Y sentemos las bases De los precedentes Que tenemos Porque ya sabemos Que en anteriores colaboraciones Han aparecido personajes Totalmente inútiles Pero también han aparecido Personajes que Literalmente son únicos Y que se utilizan Y que se utilizan Para cosas tan importantes Como por ejemplo Los Gilbos Una persona que quiera Rankear en Gilbos No puede hacerlo Si no tiene a Kio Y es un personaje De colaboración Personajes que no van A volver nunca Así que contando Que en el mejor De los casos Tirando 600 diamantes A cada colaboración Vas a sacar Todos los personajes De la collab Que no tiene por qué ocurrir Y ya os lo digo yo Lo más normal es que no ocurra Vamos a contar ahí Con en un mes Tirar 1200 diamantes Y ya os digo que Mi queja viene más Por este sentido Que por el ruseo de festivals Venimos de 3 Festivales seguidos A los cuales Mínimo a 2 Habréis intentado tirar O mínimo a 2 Ha sido interesante tirar Que ha sido tanto Escanor de One Como Meliodas Moda Salto Entonces ahí ya contamos Con 1800 diamantes En el peor de los casos Pongamos que solo Hemos tirado a 1 Insisto Pongamos que solo Queremos hacer el team De demonios Solo hemos tirado A Meliodas Moda Salto 900 diamantes Más los 1200 De las dos collabs Estamos plantándonos ya En 2100 Y justo después De las dos collabs Que viene Celdris Ese Celdris Que complementa El team Del Meliodas Moda Salto Otros 900 diamantes En el caso De que tengas mala suerte 3000 diamantes En 3 meses Bueno 3000 diamantes Desde el día 16 de marzo Hasta el día 25 de mayo Es que es Apenas Si 2 meses 3000 diamantes En 2 meses Contando con las colaboraciones Obviamente Hay que tener en cuenta Que habrá gente Que no quiera tirar A las colaboraciones Pero yo solo veo Un arma de doble filo No tirar a una A una colaboración Es no saber Si en algún momento Esos personajes Van a ser útiles Para algo Y no los vas a tener Porque a priori Sigo diciéndolo A priori No van a volver No van a aparecer Y esta es la única Queja que yo tengo El hecho de que Nos hayan ruseado 4 o 5 Festival seguidos Pues bueno Ya estoy acostumbrado Ya no me duele Ya pincha si no duele Pero lo de las colaboraciones Las dos seguidas A mi personalmente Me parece bastante feo Hubiese agradecido Que esta colaboración Apareciese Pues la de R0 O incluso Si quieren meternos La colaboración Con Stranger Things Que nos metan La colaboración Con Stranger Things Porque parece ser Que tienen ilusión Por hacer una celebración Conjunta Y cuando termine Todo esto Cuando termine El festival de Cedris Cuando termine A lo mejor El festival de aniversario Que esto es otra cosa Que no os he mencionado Pero no sé si lo sabéis En junio Es el aniversario de JP Y ya hemos pillado a JP Eso que significa Que vamos a tener Una celebración conjunta Con ellos Eso que significa Otro banner festival Supertocho O incluso otros dos Insisto Estas teorías Ya os las mencionaré En otro vídeo aparte Allí habría que contar Con otros 900 diamantes Pero bueno Si quieres centrarte En demonios Puedes No centrarte En el próximo festival Que aparezca Que a priori Será de los personajes Buenos Así que pues bueno Esa simplemente sería Mi queja Al respecto Creo que 300 diamantes No cubren la necesidad Que estamos teniendo En estas últimas semanas Que estamos teniendo En nuestros últimos meses Pero bueno Es lo que hay Por lo menos Menos de una piedra Pero ya os digo Que no deberíamos Conformarnos con tan poco También se vienen Las seasons De las Tower of Trials Que no hemos tenido Que esto es algo Que también se ha abierto A debate en directo Darán las mismas recompensas ¿No? O sea Tendremos las mismas recompensas Cuando salgan Las Tower of Trials 5, 6, 7 y 8 Entiendo Que por completarlas Tendremos las típicas recompensas Que tendremos Al completar Una Tower of Trials No se sabe Porque nos están dando Estas 300 en compensación Porque no hemos tenido eso Ya nos dijeron Que las íbamos a tener Las recompensas Esperemos que también Pero bueno La verdad es que nos están dando Muchísimas cosas últimamente Y eso no lo voy a negar Aparte en las colaboraciones Por tirar 600 diamantes Te devuelven 100 Todo es muy bonito Pero Huele Huele mal Huele mal ¿No? Pero bueno Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Como siempre podéis dejarme Vuestra opinión en los comentarios Desde nuevo Desde nuevo Perdón Como siempre de nuevo Desde el respeto Por favor Creo que he hablado De una forma respetuosa Simplemente dando mi opinión Yo creo que no está justificado Todo lo que nos están haciendo Para esos 300 diamantes Pero oye Menos de una piedra Así que pues bueno A darle me encanta A esta publicación Que todo está bien Y ya estaría Nada más Mucha suerte En los pocos sumos Que decidáis tirar A cada una de las collabs También nos regalan un multi En cada una de ellas Así que a ver si tenemos suerte Y sacamos a todos los personajes De la collabs En el multi gratis Y nada más Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!